Vamos a retomar brevemente el caso de Inés Gómez Montt y es que parece que ya se sabe en dónde está Inés Gómez Montt y es que se asegura se esconden en República Dominicana, esto lo dijo Tita Bravo, madre de Javier Díaz. ¿Quién es este señora? Es el esposo, el primer esposo de Inés Gómez Montt reveló que creen que la ex conductora se esconde en República Dominicana junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Lo que dijo esta señora fue, lo último que supe es que estaban en República Dominicana, pero no puedo asegurar que sigan todavía ahí. Lo que sí puedo decirles es que donde mis nietos estén, Javier va a ir por ellos. Recordemos que esta señora salió a los medios o no, empezó a sonar su nombre, ¿por qué? Porque es la abuelita precisamente de los hijos de Inés Gómez Montt, que al emprender la huida, tanto Inés como Álvarez Puga se llevaron sus hijos. Pero todos los hijos, los de todos los matrimonios, sabemos cómo fueron, como con 10 muchachitos que ni la culpa tienen. Y obviamente este padre, que es un padre preocupado por sus hijos, ni siquiera tiene la ubicación donde realmente se encuentran. Imagínense, si todos queremos ver tras las rejas a estos sinvergüenzas que se han dedicado a desviar recursos del erario público durante las diferentes administraciones prianistas. Imagínense la impotencia de este señor Javier Díaz de no saber dónde se encuentran sus hijos. ¿Cuánto tiempo tiene el caso de Inés Gómez Montt? Yo le acosilo, ¿qué? Tres, cuatro mesecitos yo creo que empezó este escándalo de Inés Gómez Montt. Y es que esta persona, este padre, tiene cuatro o cinco meses sin saber dónde están sus hijos. Inés Gómez Montt es una delincuente. Mi hijo no es ningún delincuente. Y ahorita, si lo ven, tendría más derecho de estar él con los niños que ella. Pues nosotros jamás hemos estado relacionados con grupos de secuestro, lavado de dinero o no pagar impuestos. No es nuestro estilo. Según la mujer, sus cuatro nietos están descontrolados por ver a su madre desesperada y llorando por esta situación que ella misma se buscó. Pues Inés y su esposo son prófugos de la justicia. Por lo que la Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda, localización y eventual captura trasera. Y acusados de lavado de dinero, peculado y evasión fiscal. Cada vez más cerca, cada vez más cerca el final del caso Inés Gómez Montt y Álvarez Puga. Y relacionando un poquito este tema de Gómez Montt y Puga, pues vamos a pasar al de Galilea. Y es que ha dado tantos giros este caso que realmente ya hasta nos tiene mareados. Y es que a pesar de que en el último video que vimos de Gali, donde estaba llorando como Magdalena en las redes, asegurando que su esposo no tiene ningún anexo con este... Primero que ella no tenía ningún anexo con el crimen organizado. Y después que su esposo no tenía ninguna relación con la Cámara de Diputados ni con ningún político. Que su esposo era una persona que ya había salido de sus funciones en esta alcaldía. En la Ciudad de México, pues bueno, resulta que de nueva cuenta, Galilea nos volvió a ver la cara de payasos. Y es que su esposo, el día de ayer, toma protesta como diputado federal. ¿Y esto por qué? Pues para tener fuero político. La tarde de este martes, Fernando Reina Iglesias, esposo de la conductora de Televisa, Galilea Montijo, tomó protesta como diputado federal en sustitución de Lázaro Jiménez Aquino del PRI. Con lo que también, a partir del día de ayer, goza con un fuero constitucional. Esto se da después de que la semana pasada, la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Carla Almazán Burgos, anunció en la sesión ordinaria del 2 de diciembre que Aquino, diputado plurinominal por Puebla, solicitó ausentarse del cargo por un mes, periodo en el que Reina Iglesias lo supliría. Además, la toma de protesta se da después de que se encuentre esta terrible polémica en la periodista, con la periodista Anabel Hernández, con el que se le relacionó Galilea Montijo con el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva. Vamos a ver cómo tomó protesta este sinvergüencita traviesillo el día de ayer. Ciudadano Fernando Reina Iglesias, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Se invita a los presentes a tomar asiento. Felicidades, diputado. Enhorabuena. Pues ya cuenta con fuero constitucional el esposo de Galilea Montijo. Ya no podrá tocar prisión. De entrada, por lo menos son seis meses. Yo creo que este fuero es sobre todo no para que no se ejerza acción penal en contra de ellos de momento, sino para poder emprender la huida con total calma. Ya sabíamos que habían actualizado sus pasaportes, que en los videos incluso donde está grabando Galilea en su ropero está vacío. Ya sabemos que el ropero de esta dama le gusta estar lleno con bolsas de marca y ropa de diseñador. Uy, se movió la cámara. Ahí está. Disculpen. Ropa de diseñador y cuanta cosa. Y en el video se ve totalmente vacío su armario. Es decir, ya tenían pensado emprender la huida. De momento, Galilea se encuentra todavía en la ciudad de Estados Unidos. ¿Por qué? Por el teletón. Ahora con el fuero que se le está otorgando a su esposa, queda claro que es para emprender la huida con total calma. Ya inicia la fuga de Galilea Montijo de manera oficial. Tienen 30 días para huir de este país y alcanzar a su amiga, probablemente en República Dominicana, a como se está manejando. Con esto... Con esto...